¿De qué se trata el método de igualación? Vamos a despejar la misma variable, la misma incógnita para las dos ecuaciones y luego procedemos a igualar. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a verlo en la práctica, ¿bien? Vamos a trabajar con nuestra ecuación 1 primero y vamos a despejar a despejar vamos a despejar x ¿bien? Vamos a despejar x y con nuestra ecuación 2 también vamos a despejar x ¿bien? Ok, entonces tenemos nuestra ecuación 1 6x menos 4y va a ser igual a menos 18 y nuestra ecuación 2 va a ser 2x más 7y va a ser igual a menos 31 bien, entonces 6x este menos 4y va a pasar sumando entonces 4y menos 18 y este 6 que está multiplicando la x va a pasar al otro lado dividiendo x va a ser igual a 4y menos 18 sobre 6 Muy bien, tenemos despejada x en nuestra primera ecuación ahora vamos a despejar x en nuestra segunda ecuación sería 2x este 7y que está positivo pasa al otro lado negativo va a ser igual a menos 31 menos 7y y este 2 que está multiplicando la x pasa al otro lado dividiendo menos 31 menos 7y sobre 2 ¿bien? entonces esta x que está aquí es esta misma x que está aquí entonces esto que está aquí es igual a esto que está aquí entonces ahí vamos a hacer la igualación por eso es que este método es así método de igualación entonces ¿qué va a pasar? como x es igual a x entonces 4y menos 18 sobre 6 va a ser igual a qué? a menos 31 menos 7y sobre 2 ¿muy bien? entonces sencillamente hay varias formas de atacar este problema ¿no? yo les diría no se complique este 2 que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando y este 6 que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado nos quedaría para llevarlo lineal 2 por 4y menos 18 va a ser igual a que a 6 por menos 31 menos 7y menos 7y menos 7y ¿bien? sencillo entonces ya que obligamos la propiedad distributiva ya sabemos cómo trabajar primero con el primero y este con el segundo este con este y este con este ¿bien? sencillo sería 2 por 4y sería 8y ¿bien? menos 2 por 18 sería 36 va a ser igual a que 6 por 3 6 por 31 6 por 3 es 18 y 6 por 1 6 entonces sería entonces sería 186 ¿bien? menos 6 por 7 42y es 42y va a ser igual a que va a ser igual a que a menos 186 más 36 porque el 36 que está negativo va a pasar positivo tenemos 8y más 42y serían 50y ¿verdad? y 186 más 36 6 entonces ¿cuánto va a ser? va a ser menos 150 ¿cierto? signos diferentes se restan las cantidades y se coloca el signo del mayor entonces este 50 que está multiplicando la y va a pasar al otro lado dividiendo menos 150 sobre 50 por lo que y va a ser igual a que a menos 3 ¿bien? perfecto y entonces ahora vamos a hallar x ¿cómo hallamos x? sencillo con cualquiera de las dos fórmulas ¿bien? la que ustedes decidan voy a agarrar esta primera x va a ser igual a 4y menos 18 sobre 6 x va a ser igual a 4 por menos 3 menos 18 sobre 6 x va a ser igual 4 por 3 12 sería menos 12 menos 18 sobre 6 x va a ser igual a menos 30 sobre 6 x va a ser igual a menos 5 ¿bien? entonces tenemos acá nuestra respuesta o nuestro conjunto solución ¿cuál sería? x va a ser igual a menos 5 y va a ser igual a menos 3 ¿bien? entonces ahí entonces resolvimos este sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas ¿bien? con los tres métodos reducción sustitución e igual a c te recordamos que en nuestro canal estamos subiendo contenido constantemente así que por favor suscríbete recomienda a tus amigos activa las notificaciones para que disfrutes de más contenido te saluda el profesor José Moya de parte de la Academia Virtual Matemática Light chau chau chau